¿Quién usa pantalones en verano? ¿Y tú que usas gilipollas? Me asustaste ¡Coño, machete! ¿Qué dices a vos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás streameando? Sí, estamos en directo. ¿Estás en directo? ¿Estás en directo? Vamos a Shinchuku esta noche probablemente. Ah, bebé. Claro, necesito bañarme sin salir de gimnasia y soy una... Capaz que me sumo más tarde. Bueno, vale. Chao, nos vemos machete. Che, boludo. Hostia, hacía tiempo que no... Bueno, no hacía tanto tiempo. En la cumplea de la vida el otro día. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué está diciendo? Ah, de quedar con Chabanchorri. Bueno, estábamos aquí criticándose a Chabanchorri y estaba la Argentina aquí, señores. Cuidado lo que te decimos, ¿eh? Cae de orejas por Tokio. ¿Cómo machete? Se llama machete. Hostia, hay mucha gente nueva aquí, ¿eh? No lo han... Tenía un train de sobra y decidí soltarlo en este canal lleno de panzudos. Dos mil euristas. Un saludo. Tenía un prime de sobra. Hay que meter el timeout, porfa. Ya logró también el maricón, como decía, el otro prime. Ya monstercito y hay boomer, ¿vale? Meter este timeout de diez minutos a todo aquel que tire el prime, porfa. Tú, mira. Chabanchorri. A ver. Le damos mil yenes. Le damos dinero. Vamos a dar mil yenes. Te imaginas que me estafa y no se mueve. Te imaginas que solo hace eso. Le acabo de dar diez euros, ¿eh? No te creo. Me has estafao. Tú, que me has estafao. Ojo, que me sale el dedo del medio. No me lo creo. No me lo creo. Se acaba de farmear diez euros este tío. Me ha estafao. Me ha estafao. Chabanchorri. No. 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 Gracias. 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 3, 2, 1. ¿Te imaginas que pilla la bici y se pira? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¡Que se pira, que se pira! Ah, no, vuelve, vuelve, vuelve. ¡Toma! ¡Ojo! ¿Estás aquí? ¿Me ha dado popper? ¡Olé! ¡Arigatouzaimasu! ¡Olé! ¿Qué? ¿Cómo? Chao, chao. ¡Va a la voluntad, señores! ¡Vean! ¡Usted se ha juntado gente aquí, eh! ¡Thank you! ¡Toma! ¡A mi colega! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Los 8 euros mejor invertidos del mes! ¡Va a espantarnos a soltar! A ver, vamos a pasar un poco más por Ikebukuro y nos piramos. ¡El JJ japonés!